Quien esté al tanto del canal sabrá que me centro sobre todo en gameplays, pero también hay otros vídeos como el de 8 juegos que espero, el de Hello Neighbor o el de Steve. Estos son un contenido relativamente distinto al que suelo mostrar y tras una meticulosa investigación y un consejo de un conocido, he llegado a la conclusión de que debo crear otro canal para estas cosas. Lo he llamado Markiros porque hay gente que se deja la U al pronunciar mi nombre. No me preguntéis por qué. Algunos no lo veréis sentido, y lo entiendo, pero YouTube funciona con un algoritmo al que esto no parece molarle mucho. Actualmente este algoritmo piensa que mi canal trata de gameplays, y tiene razón, pero eso provoque que cuando haga un vídeo un tanto distinto este esté perjudicado en tema audiencia. Lo nerfean un poco, por así decirlo. Esto en sí es un argumento lo bastante potente como para que alguien deje de mezclar contenidos. La mayoría de creadores que nos quieren ofrecer más de un tipo de vídeos tienen dos o más canales. Pero también he pensado en que si a alguien le molara mucho mis vídeos hablando de temas, le podría llegar a molestar que el contenido que le gusta esté literalmente perdido entre muchos gameplays. Al menos a mí no me haría mucha gracia. Entonces, ¿cómo se va a quedar la cosa? Pues bien, Markiros, o sea, este canal, se va a quedar igual. Con la diferencia de que todos los vídeos mencionados se van a Markiros. En este otro, ya voy avisando, no me voy a preocupar demasiado por cada cuánto subo y Shorts no va a haber ninguno en un principio. Os dejo el enlace en la descripción. Ahora mirad tremenda outro que me he montado. Espero que os mole porque se va a quedar hasta que me aburra de ello. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!